Música Estoy seguro que las películas de boxeo para muchos son muy buenas Y dentro de esta serie de sagas no podríamos olvidar la gran saga icónica de Rocky De este actor Sylvester Stallone que lo hizo posicionarse como uno de los primeros actores en Hollywood o en Estados Unidos Rocky sigue la vida de un boxeador pero a lo largo de esta saga muy grande y extensa De prácticamente 6 películas más 3 individuales que en total serían 8 9 perdón Siguen a este boxeador Sylvester Stallone donde tiene que resolver los problemas de su vida Y poder derrocar a las personas que se le pongan enfrente Rocky sigue la historia de Rocky a lo largo de su juventud Y entonces donde conoce a su esposa Y a lo largo de estas primeras que serán 5 películas nos vamos a enfocar Explica desde donde inicia Conoce a un amigo que se llama Apollo Creed Lucha con grandes boxeadores Y en todos gana Pero a lo largo de estas películas muestran su entrenamiento Algunos obstáculos que tiene que pasar E incluso los excesos de la vida Lo que más me gusta de estas películas Y lo que restaco de estas Es de que comienzan Desde que era pobre Comienzan, avanzan, 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 avanzan Esta persona llega a ser millonaria Pero luego con el tiempo Llega a pique Y vuelve a quedar pobre Y que incluso vuelve a vivir en las mismas casas que vivió desde las primeras películas Eso es lo que hace que te enseñe estas películas Como la vida da vueltas Y que no todo es para siempre Y que principalmente debes de disfrutar todas estas etapas que te da la vida Rocky a lo largo de todas estas películas En cada una de ellas Boxea y pelea con alguien diferente Una de las más icónicas Es la número 4 Donde pelea con Dragon Un boxeador Que se diferencia por haber matado a su mejor amigo Apolo Y es importante que reconozcamos estos personajes Y entonces en forma de venganza Quiere destruir a Dragon Que es prácticamente este villano Y van Dragon Y entonces lo que quiere es Que es de la nación soviética Perdón Y entonces quiere destruirlo por completo Y vengarse de su propio amigo Porque lo mató en una pelea Mano a mano Rocky vuelve a retomar este asunto de la pelea Y entonces resurge de nuevo Para poder derrotar por completo A este Ivan Dragon Cada uno se pelea su título De peso pesado Y gana un cinturón máximo Dentro del boxeo Supuestamente siendo uno de los mejores luchadores del planeta En aquel entonces, claro En Rocky VI Marca una diferencia entre la saga completa Ante estas Rocky VI Marca ya cuando él ya es muy grande Muy grande Y quiere tener su última lucha Ya su esposa ha muerto Su hijo ya creció Pero no le habla E incluso en la número 5 Se vuelve como rebeldón Y en la número 6 Ya no se hablan Aunque pasan ahí algunas escenas Que quieren volver a retomar la plática Pero no lo logran Este Y en la número 6 Lo que explican Es que quiere tener su última lucha Y poder ver si gana Ponen esta lucha de boxeo Como más futurista Un poquito más tecnológica Que no pierde esa esencia de Rocky Pero lamentablemente pierde Pierde el título Pero eso no deja de ser Uno de los grandes luchadores Dentro del mundo Dentro de esa saga ¿No? Ficticia Posteriormente Posteriormente Supuestamente Ha terminado La saga Completa De Rocky La verdad Enseñan muy buenas cosas Esas películas Bueno Después viene una sección O una trilogía Que yo diría Que sería parte de la saga Porque sigue la misma historia De Rocky Pero ahora ya no se llaman Rocky Sino se llaman Creed Que viene del nombre De su amigo de Rocky Que se llama Apolo Creed Que sigue en estas tres películas Ahora siguen Al hijo de Apolo Creed Iniciándose en este asunto Del boxeo Ahora Rocky Ya es una persona De la tercera edad Donde requiere cuidados Y a lo largo De esta trilogía Explican la enfermedad De cáncer Que contiene Rocky Que prácticamente Van a explicar Que va a morir A lo largo De todas estas películas Creed Apolo O este joven Lo trata de cuidar Para protegerlo De lo que pudiera Causarse en Rocky Él no desea No quiere Y quiere entrar Directamente a luchar Pelea Un, dos, tres peleas Rocky se aleja Precisamente Por estas terribles Situaciones Y este hijo Creed Conoce a una chica Esta chica Tiene un problema Auditivo Es cantante Queda embarazada En la número dos Perdón En la número uno Se conoce En la número dos Queda embarazada En la número tres Ya tiene a una hija Y Rocky Prácticamente Ya sale Muy Cansado Incluso Incluso Al final Lo ponen Ya muy reflexivo Más desconsolado Me voy a enfocar Un poquito más En Rocky Porque ese es el punto De la saga Y incluso Y incluso Llega a visitar En las tumbas A los diferentes A los diferentes personajes De las otras películas Y al final El final de la número tres Es que Rocky Va a visitar Ah no perdón En la número dos Rocky va a visitar A su hijo Y entonces ya el hijo Ya tiene hijos Es decir Los nietos de Rocky Y entonces Quiere volver a comenzar Esta Situación De volver Con su hijo Y poder intentar Esta unión O conversación Con él Lo logra Y ahí se queda La película En la número tres Rocky ya no sale Ni siquiera se menciona Pero si sale La hija La mamá De Apolocrit La esposa De Apolocrit Ella entra En lugar de Rocky Y entonces Ahora Ella le ayuda A su propio hijo A poder entender La importancia De Apolo Lo que destaca En la número dos Es de que Ivan Dragon Vuelve a salir En Creed 2 Y ahora su hijo Quiere derrocar A el hijo de Apolo Y vuelve a esta confrontación En anteriores Visitas ¿No? Y ahora el hijo De Ivan Dragon Y el hijo De Apolo Se vuelven A reconfrontar Algo que Nosotros vimos En Rocky Este me parece Que en Rocky 5 Ajá 4 Y que Apolo Apolo murió También en la última Tratan de retomar Esto la lucha E incluso me parece Que hay dos o tres luchas En esa película Que es la primera De la saga Donde hay más Peleas de luchas Y lo quieren hacer Como que ya Enfocándose De manera individual En Creed E incluso Sylvester Stallone Explicó que ya no se le llamó Para esta película Se dice que va a salir Una serie Se dice que va a salir Una película nueva Se dice que va a salir Una película individual De Rocky La última Se dice de una serie Individual de Rocky Etcétera Hasta ahorita No se ha confirmado nada E incluso Creed 4 No se ha confirmado tampoco Pero esperemos Volver a ver A Rocky Como uno de los Grandes boxeadores Del mundo E incluso De esta saga Increíble Yo te la recomiendo Desde la 1 Hasta la última De Creed Porque todas Tienen su esencia Todas guardan La historia Y principalmente Todas tienen Una enseñanza Del buen Rocky Recuerda Seguirme en mis redes sociales Compartirlo Para que más personas Puedan saber sobre este canal No se te olvide Compartirlo Seguirme en mis redes sociales Dar Tu like Si tu ya viste Esta película Déjamelo debajo De los comentarios Y déjame dicho Que te pareció También llena Ya de ya El formulario Para que te pueda llegar Un regalo De parte mía Y así de esa manera Puedas saber Que es lo que más Te gustaría Que tuviéramos En el canal No se te olvide Compartirlo Dejar tus comentarios Y principalmente Divertirte Viendo esta Increíble saga Yo soy el Profabet Y si tu me lo permites Nos podemos volver a ver En otra Increíble Y muy buen Resumen De otra saga Espero te haya encantado Este video Si fue así No se te olvide Regalarme Muchísimos likes Si eres nuevo O nueva Son completamente Bienvenidos Solamente denle click Al botón redondo Para que se suscriban No se les olvide Checar mis últimos videos Recuerden que los enlaces A mi página Y mis redes sociales Están debajo Yo soy el Profabet Y les mando Un gran abrazo Cerebros Juntos 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 Juntos